¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Kel! ¿Cómo se te ocurre pensar mal de mí? Yo no soy tan boba como para que me atraiga a un niñito como este. ¡Oye, Kel! ¡Eso fue asombroso! Así se hace, por eso eres mi protegida favorita. ¡Ay, no! ¡Qué curioso! Sin querer hallamos un miembro con un poder increíble. ¡Qué curioso!